La presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció que a través de dos decretos de urgencia se están asignando, escúchelo bien, más de 1.200 millones de soles. ¿Para qué? Para limpieza, descolmatación, conformación de diques en regiones que están en riesgo ante lo que se nos viene en unos meses nada más, el fenómeno del niño global. Finalmente se conoció el monto que el gobierno destinará para prevenir los riesgos del fenómeno del niño. La presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció que se han aprobado dos decretos de urgencia por más de 1.200 millones de soles que permitirán trabajar en las regiones en lo que queda del año. Quiero anunciar a todo el Perú que hemos aprobado dos decretos de urgencia, las mismas que van a la sumatoria tienen más de 1.200 millones de soles para intervenir de manera eficiente, rápida, en este tema del fenómeno del niño que ya se nos viene anunciando por expertos en temas ambientales. ¿En qué se usará este presupuesto? La mandataria precisó que el dinero permitirá ejecutar 518 intervenciones inmediatas en Ancash, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura, Tumbes e Ica para enfrentar el temporal que podría presentarse con el niño. Piura se dará la salida al mar del río Piura, río que no tenía salida al mar y es por eso que una vez que llovía esta se inundaba y reventaba en toda la ciudad y por eso teníamos las inundaciones. En el caso de Lambayeque se atenderá el cauce del río La Leche, el aumento de su caudal por las intensas lluvias ya han generado serios daños y han perjudicado a cientos de ciudadanos. En esa línea la mandataria también se refirió a Lima e Ica, donde las inundaciones representan un alto riesgo para la vida y la infraestructura existente. En Lima se priorizará la atención de quebradas de Chosica y puntos críticos de diversos sectores del río Rimac entre Ate y Chaclacayo. Y en Ica se atenderá la quebrada Kansas en el distrito de La Quinguinha, que solo se activa en tiempos de máxima precipitación. Las regiones de La Libertad, Tumbes y Ancash están incluidas en las previsiones. Los puntos de alto riesgo como Ascope, Palmar y Chimbote serán reforzados.